...tención porque el día de ayer a las 3 de la mañana entre Gallos y Medianoche de una forma abrupta y a Jaira Plasencia nos sorprende con un comunicado en el cual terminó su relación con Jair Mendoza. Es decir, esto está... ha pasado algo, ¿ah? Ha terminado mal entonces, ¿para dejar de seguirla? Y para que lo anuncie a las 3 de la mañana, Ricardo Rondón, ¿quién anuncia? La pregunta es, ¿fin de la relación o fin por facturación? Es lo que habría que preguntarse en estos tiempos complicados. A las 3 de la mañana, ¿quién se le ocurre hacer a Bruno Unicado por Dios? Pero además hay sentimientos distintos entre ambos, porque efectivamente Jair Mendoza deja de seguirla. Pero a Jaira Plasencia, siento yo, en una indiferencia, continúa siguiéndolo. Definitivamente, me da interés, ¿no? Porque el día de ayer salen imágenes en Insarándula donde Jaira Plasencia esa madrugada estaba bailando con sus amigas. ¡Por Dios! ¡Jaira no estaba llorando! Ya se despierta la estrella de la mañana, Bruno. Es decir, Jaira no sintió luto, Jaira lo sigue, lo cual es peor, ahora castigame con el látigo de tu indiferencia. Si Jaira Mendoza dejó de seguirla y ella lo sigues porque le da igual. Pero, ¿quién creen, quién creen que se pronuncia a raíz de este desacimiento? ¿Quién? 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 ¿Quién crees? ¿Quién crees? ¿Quién crees? Ivana, Ivana. ¿Tampoco? ¿Quién? ¿Quién crees? Le manda, ojo, tremendo consejo, mi reina hermosa. Bueno, es que son amigos, por eso será. Sí, claro, ahora. Estamos nosotros ahorita enfocados en seguir fortaleciendo nuestra relación, en avanzar un poco más con nuestras carreras, y si Dios quiere dar un paso más adelante, yo no cierro las puertas nunca, nada. Yo tengo un hijo de 12 años, pero de hecho me encantaría tener una hija mujer. A ver si qué vamos a ver qué pasa. ¿Qué no puede ser? ¡Se pudrió todo! Sí, estos planes que hasta hace unas semanitas tenía Jair Mendoza con la hija, lamentamos decirles que ya no podrán continuar. ¿Qué? Sí, pues ayer tempranito en la madrugada, antes que cante el gallo, ambos anunciaron el fin de su romance. ¿Qué? ¿Qué tienes para poder siempre, siempre? Está de más decir que queda una relación de máximo respeto y cariño en nombre del tiempo que compartimos como pareja, y que le deseo todos los éxitos del mundo, en todo lo que emprenda. ¡Claro, césar! Al parecer el que estaría más afectado sería Jair Mendoza, porque ya dejó de seguir a la yaja. Sin embargo, ella aún lo sigue a pesar de su comunicado. ¡Ah, pero miren también esta cancioncita que promociona a la yaja! Estoy a punto de hacerte en fin ¿Qué? Ya está lejos de mí, ¿por qué? ¡Ay, no! Vino a mí, si aquí lo hago yo, no sé qué voy a hacer ¡Mírenla! ¡Azu! ¡Pero qué tal, temita! ¡No seamos malpensados! ¡Y mejor veamos qué dice el ser! ¡Mírenla esto! Por eso nos comunicamos con el ex productor de la yaja, para saber si ya se comunicó con ella, o en todo caso, ¿qué consejo le daría? Le diría que siga adelante. Estas cosas pasan, y más en esta industria difícil con presiones de diferentes lados. No es prudente de mi parte decirle que se quede sola, pero que necesita enfoque mil por ciento en su carrera musical, y si está con una persona que entienda eso, pues mejor. La Sergio no se mete en la vida privada absolutamente nadie. Nunca le dije que se quedara sola, o que debería estar sola. Eso es falso. ¡No! ¡Tranquilo, Sergio! ¡Tampoco te nos achores! Solo queríamos saber tu humilde opinión. Fácil que ahora la yaja, andará más concentrada en su carrera como cantante. ¡So happy! Bueno, lo que Sergio York ha sido correctamente correcto, ha dicho lo que le aconsejaría a cualquier cantante. Que se enfoque al mil por ciento en su carrera, y si está con alguien, pues que sea esa persona alguien que entienda de esto. Pero ahora es la voz amiga, es coach espiritual, coach emocional, es asesor, sentimental. No, no le creo. Qué mal se es, ¿no? Porque da la sensación que Yahaira tiene un alivio, como que se quitó un peso de encima, porque para estar bailando, en medio de su ruptura, y para luego... Y para continuar siguiendo, lo que es lo que a mí, ¿no? Porque ya es como que me da igual, te sigo, te sigo. Pero que a ambos les vaya bien. ¡Pobre Jair! Pero, pero... Todos bailan ahora, que después de la ruptura, todo el mundo baila, mira a Cristian Sutilito, que el gusano... Está de moda. También, todos faltan. Salir a una discoteca a bailar a las tres de la mañana, después de anunciar tu ruptura, eso es, me quito un peso de encima. No ha pasado. Pero, pero en el mundo milenio, en el mundo de influencer, que una persona te deje de seguir, quiere decir que Yahaira Mendoza es el que está molesto con... ¡Claro! Eso es lo que significa. Él está. Quiero hacerte algo que sienta lo que yo siento por ti, te dejo de seguir. Pero, ¿saben quién se ha pronunciado? ¿Quién? Eso es espectacular. ¡Coña Coca! No, para ponerle pimienta a la mañana. ¿Coña Coca? ¡No, no! ¿Y George? ¡Nicola Cari! ¡No! ¡Sí! ¡Se pronuncia! ¡Se las tiene juradas a los dos! ¿Qué tiene que decir Nicola Cari? Nicola Cari puso el pecho y dijo... ¡Perdón! ¡Allá voy! ¡Allá suéltala, Nicola! ¡Qué fuerte! Recién hoy día, o sí, como que en la madrugada, colgaron un comunicado, tanto Yajair Plasencia como Yair, que ya terminaron también ellos su relación. Creo que en algún caso podría ser asomás que tignón, de repente le funciona eso, o podría ser asomás que tignón, de repente le funciona eso, a muchas parejas le funciona el ampay, o que me peleé, o que no sé qué, y a la hora de la hora de marketing, para tener un poco de prensa, de repente va por ahí el asunto. Tú no has vuelto a tener contacto con Yair, Nicole. ¿Perdón? No, o sea, yo no hablo con ninguno de los dos, ni tampoco estoy a la expectativa de ellos. Créeme que yo esa página, yo ya la pasé hace tiempo, y lo único que estoy esperando es mi plata. Créeme que yo esa página, yo ya la pasé hace tiempo, y lo único que estoy esperando es mi plata. Así que qué bien que esté trabajando en mi p*** para que junte sus platas. Y bueno, por ahí esperaré, que la energía divina la ilumine, y se viene a pagar sus deudas, y se viene a pagar sus deudas. Yo no te he visto la cara. ¡No! El shock me quedé definitivamente bien. Cuando se han amistado, ella dice que ya pasó la página, y que lo único que espera es que Yaira Plante se le pague sus deudas. No, ustedes no han sentido el regocijo, no han visto el regocijo. Ya pasé la página. Ah, es el regocijo en las ganas. Seguro que Nicola Cari fue la primera que leyó el comunicado a la tarde de la mañana. Lo disfruta, claro que sí. Ahora, cuando ella dice, espero que me pague mi plata, no está hablando de una cifra pequeña, compañera. Recuerden que nos habló de joyas, nos habló de miles de dólares. Es decir, los aretes, dijo Nicol, que eran de diamantes. Sí, sí, que eran de diamantes. Estamos hablando de mucha plata, de miles de dólares. ¿Ustedes coinciden con Nicola Cari que esto se trataría de una estrategia de marketing? No. La Jaira no lo dice. Puede ser, hermana. No, no creo. No, yo creo que se le fue el amor. Yo creo, como dijo Janet ayer, y estaba Lazy Sárez, nunca llegó a enganchar así. Me muero por él, lo amo. No, no se le vio. ¿Se le vio? Y tanto se demora a las chicas ahora en darse cuenta que algo no funciona, no entiendo. Lo que pasa en Ricardo. Yo creo que eso tiene que ver, más que emoción, tiene que ver. ¿Cómo era lo que es eso? En mi época era diferente, flaco. En un mes te dabas cuenta si la cosa caminaba o no. Pero yo creo que el peso, el peso de lo mediático, de exponer la relación de decir nos amamos, te quiero, te deseo lo mejor, eso públicamente siempre te pasa factura. Pero, Ricardito, también es verdad que muchas personas utilizan el famoso puente, cuando están saliendo de una relación tumultuosa, de una relación difícil, necesitan a alguien para salir de ahí y después respirar. Tu pañito de Yair Mendoza fue el puente de Lajardo. El pañito de lágrimas. El pañito de lágrimas, el pañito de consuelo. Y yo creo que Nicolás Cary la puentearon. La puentearon a Nicolás Cary. Todos hemos tenido eso, nuestro pañito de lágrimas. No. Sí, yo lo he tenido. Ay, qué te pasa. Pero bueno, hay más esta mañana. No, y hoy día, además, en breve, viene una dermatóloga. Porque esta semana, no, va a ser la más calurosa. Vamos a tener exactamente casi 35 brazos en la misma. La sensación técnica de... ¡Suscríbete al canal!